Pero vamos a compartir con ustedes el resumen del fin de semana con las actividades políticas que se han dado por todo el país. Para trabajar de manera incalzable en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieron, que Dios y la parte les traigan por ello. Bienvenidos todas y todos a la fuerza del pueblo. ¡Hemos decidido que Margarita es la que va! ¡Llegó! ¿Cómo? ¡Abel! ¡Abel Martínez! ¡Abel! ¡Abel! ¡Llegó Ebel Martínez! ¡El líder! ¡Llegó Ebel Martínez! ¡El líder! ahora esa fue una visita del presidente estuvo participando en la puesta en circulación de un libro de negro veras eso fue en el centro león el presidente había venido de un recorrido por la zona de puerto plata y al final fue a ese evento por las relaciones de amistad que tiene con el destacado escritor santiaguero negro era la verdad que siempre está intenso porque después de recorrido ir a visitar el centro león y entrar a una actividad que duró menos que duró cerca de una hora para la población hay que tener mucho 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 ánimo no pero allá el 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 y el señor presidente de la república también la señora vicepresidente de la república la actividad de la circulación de un libro muy importante donde se narra una parte de la historia de santiago y la presencia del presidente y bueno el prd vamos a darle a un local provincial de ese partido donde el líder de esa entidad dijo lo siguiente el país está pasando por situación muy difícil con mucho reflejo de deterioro en todos los sectores de la vida y la comunidad de desarrollo del país y en ese sentido el prd con más razón hacer este esfuerzo hacer este trabajo de ponerse en condiciones de participar con éxito en el próximo proceso electoral como ustedes pueden apreciar es un es un activismo permanente en las filas de los partidos políticos ayer estaba juramentando los directivos de moca y tenemos a orlando lópez al doctor gomelisaldo que me dicen que va a operar a síndico por el prd me informaron algunos muchachos el doctor gomelisaldo